bien es fea pero es que chico lleva el modelo tente mientras cobro consiste básicamente en una capucha de verdugo y un jaquelado de gules y sable o sea de negro rojo pero era como se llamaban y luego tiene el distintivo del escudo en ambos lados el cinturón el del corte inglés y la sonrisa es espectacular un tiempo en el que en toledo y en cualquier parte se rezaba un mismo dios qué pena que no lo supieran algunos vestían de una manera y otros de otra este es un típico traje de judío durante la edad media la camisola que lleva por encima tenía los colores marcados no podían utilizar verdes ni amarillos podían utilizar el resto de la rama menos el plata que además estaba reservado para el rey y aquí viene otro de los espectaculares modelos se olvidó los calcetines no le vuelen los pies no hay problema y lleva un modelo clásico que se utilizó durante el siglo 12 y el siglo 13 tanto por judíos como por musulmanes hay un amigo que dice que dios debía estar un poco nervioso cuando los hizo y gracias a ese nerviosismo ahora somos nosotros los que a veces estamos nerviosos y tenemos que tomar alguna pastilla si se hubiera dado cuenta de que con un simple traje separaban guerras con un simple tracción alicia separa bandera este no sé muy bien qué es tiene toda la vida de ser alibaba es un modelo típico beduino típico musulmán los musulmanes del toledo vivían así vestían así pero también los cristianos antes no me dio tiempo a comentar nuestra tarde los torreanos del siglo 13 del 14 y hasta el 15 vivían vestían pensaban y hablaban de la manera aljameada vestían como los árabes así que os conté que todos los documentos están escritos en nada esta chica le pasa como a la dioponda que el paisaje siempre queda detrás de su sonrisa lleva un modelo típico de mujer medieval vais a ver que hay algunos que son en cuanto lo veáis aparentarán ser de la nobleza o aparentarán ser de la pobreza hay cosas que todavía no han cambiado mucho si vais a algún mercadillo medieval de estos que suele haber por los pueblos veréis muchas chicas y muchos chicos que utilizan este tipo de disfraces el cinto que se ponían en la cintura servía para varias cosas pero básicamente para sujetar la brana que se ponía por debajo si los trapenses hubieran visto la posibilidad de incluir mujeres con este con este atuendo seguramente las órdenes monacales hubieran coexistido muchos más años aquellas que desaparecieron es un de cortesana pero de cortesana en el buen sentido de la cortesana no de la otra es un modelo de una persona de alta alcurnia de alta alcurnia las mujeres de alta alcurnia pero las que se casaban en cualquier momento del año las mujeres más pobres sólo se pasaban en primavera que ahí viene la tradición del ramo el ramo de la novia era para evitar los malos olores aquí viene nuestra la protagonista de tantas y tantas leyendas de la ciudad de toledo de zoraida de zahira aquella mora o morita o musulmana por la que el cierto rey castellano perdió los estribos alfonso octavo aquella historia que casi nos hace que los musulmanes los imparan por tercera o por cuarta vez en el toledo que han visitado esta tarde rara era una mujer que no vestía así con independencia de cual fuera insisto su credo o su religión y nos queda un disfraz más un traje más lo que suena de fondo es la música de un músico muy conocido que se llama paniagua eduardo paniagua es un musicólogo excelente que recupera música de la edad media como veis los traje el traje que lleva lleva como una sobrepelliza esa sobrepelliza servía en algunos momentos para concertar las citas todos conocéis la historia del abanico y de las posiciones del abanico si la moza en cuestión salía con la rodilla izquierda descubierta y levantada es que quería bacalao a veces necesitaba errores porque simplemente es que se le habían cogido se le meten pero muy osado para ir a trabajar así pero cuando la calor que dicen en mi pueblo aprieta los pobres aldeanos de la edad media iban a trabajar en calzones que eran tal cual los veis a veces con un lidero en el caso de las mujeres pero también se llamaban calzones sobrada y con ese tipo de camisonas anchas si la camisona era más estrecha era indicativo de que pertenecía a la religión musulmana y si estaba demasiado limpia como es el caso es que posiblemente judaizar en secreto porque esto es lo que decía la ley de jehová esas cartas que veis ahí abajo antecedentes de los calcetines que habéis estado presentando no sólo servían para proteger del frío sino que además era un signo de distinción también entre las clases más humildes se utilizaban con ganas de aparentar pensar que muchos casos de esas cartas igual que los guantes de la gente más pobre eran de piel de perro de piel de perro porque de hecho en los lugares de los ayuntamientos de los municipios y tal había la figura de el cuidador y vigilador de perros y el que retiraba los perros y gatos muertos bien eso podría ser el camisón de mi abuela pero no lo es porque era de verdad la prenda interior de más moda durante el siglo 12 y el siglo 13 era la camisola de vestir a veces tenía un agujerito este es el modelo bésame el culito que es lo que le dijo el culo es el jito tenía un agujerito como una faldriquera que servía para lo que estáis pensando o sea para hacer pis básicamente y y en fin hay gente en el manicomio y bien esto me he dejado sin palabras el gorro servía entre otras cosas para que los piojos no saltarán de una parte a otra y las camisolas blancas a veces cuando acababa una jornada en una casa de mancería estaban negras pero no de suciedad de las chinches y de las pulgas había que terminar por este por lavarlo en el río para que pudiera salir adelante las mujeres también tenían su propia ropa interior no sé por qué no me dicen esas en fin este es el modelito ay 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 que es un modelito un que se impuso todos los castillos condados y en todas las abadías durante la använda si veis películas traversites Lo que llevan debajo, lo que llevan debajo esta modelo es por precaución, porque en realidad ellas no llevaban nada. Pero eso lo llevaban las monjas. Las monjas solían llevar esos calzones largos que en invierno podían tener incluso hasta las partes de los pies para evitar la congelación. Pensad que en algunos momentos, cuando se esté a calefacción, la temperatura en torero podía bajar a los 15 grados de cero. Aquí tenemos otro curioso modelo. La parte de arriba, que servía a veces de tocado en las grandes ceremonias, era el mayor lujo y el mayor símbolo de erotismo antes de meterse en la cama durante la Edad Media. Aprovecho para decir que en la Edad Media la cama servía de cama, de mesa y de silla. Era el único mueble que había. La gente se sentaba en cojines y no había otros muebles, ni siquiera en los palacetes. Dormían todos, como os podéis imaginar, en una misma habitación. Era un loft, lo llamábamos hoy. Era todo diáfano y allí todos los muebles. No sé por qué sale ni mi vida ni sabía. Bueno, este creo que es el último de nuestros modelos. Para las zonas, incluso de España, que eran más frías, no se estiraban las sombreras. Es más, las sombreras, lo que hoy llamaríamos una especie de ropa interior con sombreras, también fue prohibida. Además, fue prohibida bajo pena de descomunión y muerte por la Inquisición en 1512. Porque, como decía ese maravilloso libro que deberéis leer alguna vez, que es el Maleus Malefican, que era un tratado de inquisidores, allí se reflexionaba en voz alta sobre qué cosa era la mujer si no era un mal necesario de una tentación natural. Que no se os olvide que hasta el siglo XVI, para la Iglesia, la mujer no tenía alma, tenía la misma, digamos, intimidad que cualquier bicho. Miren, y esto es el objeto de culto de la Edad Media. Lo que os hemos traído como sorpresa, porque con buen criterio nadie se lo ha querido poner, es un cinturón de castidad. En este caso femenino, es original, es del siglo XVI, no preguntéis de dónde lo hemos robado, porque no os lo vamos a decir, pero os prometemos que es de verdad. Creo que eso es una de las explicaciones, pero los pinchitos de ambos agujeros, los pinchitos de ambos agujeros están tremendamente afilados. Aún así, hay quien hacía maravillas a través de los pinchitos. No sé si lo habéis visto, hay otro masculino, pero es que nuestro compañero, el tripo de que está por ahí, no lo había de su talla. Entonces, no se lo ha querido poner. Yo creo que este cinturón de castidad... No sé que me estoy perdiendo. Este cinturón de castidad, que se colocaba como todos, estáis imaginando, producía unas llanas, unas pupas, unas bubas, que eran como se llamaban, que conducían en muchos casos a heridas, llameantes, supurantes, que acababan con serios problemas en las partes genitales de la mujer. De hecho, como esto fue importado de Francia a las enfermedades venerias y a las enfermedades transmitidas por este tipo de aparatajes, se les conocía en toda Europa como el mal francés, porque era, insisto, poliores. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.